Perdidos en la inmensidad de la capital, aún existen cientos de damnificados del sismo del 19 de septiembre, pero de 1985, que literalmente dejó en la calle a esta mujer y a su familia. Nos dormíamos en el suelo, yo tenía siete hijos, mi esposo y yo, entonces ahí cubríamos a nuestros hijos en el suelo por los animales. Escondido en Linda Vista, en el norte de la Ciudad de México, se localiza el campamento Colector 13, un laberinto de lámina y cartón, donde más de un centenar de los llamados olvidados del 85 fueron hacinados por las autoridades. Uno pierde prácticamente todo cuando uno vive aquí, incluso hasta la dignidad muchas veces. A usarlos porque ellos no tienen baños en sus casas. Aquí las condiciones de vida son deplorables. Que tengas que compartir baños, tengas que compartir los lavaderos, tengas que compartir la cocina, si ha sido muy complicado. De las familias que encontraron un refugio temporal aquí, tras el sismo del 85, aún quedan 40, para las que este campamento se convirtió en su hogar permanente. Janet llegó a los 10 años de edad, hoy a sus 42 comparte esta casita con 11 de sus familiares. Y veníamos por 15 días. Y esos 15 días se convirtieron en 15 años dobles y dos años más. Imagínense, si no ha transcurrido el tiempo, aquí sufrimos dos quemazones, una de hepatitis y varias, hasta así, pues, y todavía seguimos aquí. Aquí se vive de esperanza. Raquel ha pasado la mitad de su vida esperando que el gobierno le otorgue una vivienda digna. La elección de mi mamá era de que nos dieran nuestra casa. Entonces, mis hijos estaban chicos. Ahorita ya son, bueno, ya tengo dos que son hasta abuelos. Aún quedan tres campamentos más de damnificados del 85 en diferentes zonas de esta ciudad. Autoridades locales los visitaron tras el reciente terremoto. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchner, Univisión. Autoridades locales los visitaron tras el reciente terremoto.